listo buenos días amigos chulo 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 y chulos bienvenidos de vuelta amigos a otro vídeo de este canal los chules vlog amigos donde le compartimos los mejores hoteles de la Riviera Maya del mundo mundial y donde el año pasado empezamos una serie que dejamos al ratito la dejamos un poquito así chuletita pero este año decidimos retomarla y hoy es el primer vídeo del año de la serie de los day pass hoteleros ok porque recordamos amigos que tú no necesariamente tiene que hospedarte en un hotel para disfrutar de los beneficios de su servicio de la playa de la comida de chupa o sea vivir la experiencia del huésped sin hospedarte gracias a la magia del day pass ok así que hoy amigos venimos en un lugar mágico de playa del carmen estamos dentro playa car que para quien no lo conoce playa car es como un desarrollo de lujo uno de primer desarrollo de esta ciudad donde están muchos hoteles pero hoy nosotros venimos a presentarles lo que es una de los hoteles más cotizados porque siempre está lleno amigos siempre tiene un 85 90 por ciento de ocupación así que vamos a ver porque vamos a ver si le vale la pena y vamos a ver cómo disfrutamos de un día amigos hoy estamos para presentarle aquí en playa car estamos a la viva azteca y sígueme vamos con la viva azteca la viva azteca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que tú, cuando vienes de Paz, amigo, tienes lo mismo derecho que el huéspede normal. Así que estamos ahí, inclusive, tenemos todo para comer, chupar y disfrutar. Ok, ya tenemos la pulsera del poder, pero vamos a que le enseñe un poquito cómo es el lobby, ok? Porque aquí estamos como en lo que sería el motor lobby, ok? Donde tú llegas normalmente con tu transfer, con lo que quieres, ok? Subimos y lo primero que tú encuentras es el área del front desk, ok? Aquí es donde tú vienes, pagas tu D-Paz. Tienes tres opciones de D-Paz. Los costos te los voy a dar todo al final, pero son tres opciones. Puedes hacer D-Paz de nueve de la mañana a seis de la tarde. Puedes hacer Night Pass de seis de la tarde a dos de la mañana. O puedes hacer All Day Long de nueve de la mañana a dos de la mañana. O sea, básicamente te falta solo dormir, ok? Así que estas son súper opciones y tú te preguntarás, pero tengo un espacio para cambiarme, bañarme si hago todo el día. Sí, y ahorita te los enseñamos. Pero mira, aquí te enseñamos, aquí es donde tú haces el check-in, ok? Y aquí tiene la agencia de viajes y lo que podemos encontrar, si tú haces el Night Pass, sobre todo amigos, el hotel tiene restaurante de especialidad, porque ahorita nosotros vamos a bañar, vamos a comer al restaurante Buffet. Pero mira, este es bambú, vamos a ver si está abierto, sí. A mí me gusta hacer como, me gusta hacer como Juan por su casa, a ver si está abierto. Ah, no, está chiuso, está cerrado, pero aquí es el restaurante como de especialidad asiática, ok? El hotel tiene otro restaurante de especialidades que están incluidos para los huéspedes y para ti también. Y también los huéspedes de aquí pueden ir al hotel hermano, al Viva Maya, para poder consumir y disfrutar, ok? Entonces amigos, ya dejamos el área del lobby front desk, aquí tenemos como una placita, vamos a decir, no? Me encanta ver que tiene como este estilo como de hacienda, no? Porque tiene como las mesitas estas típicas de hierro, muy coloniales, todo el porticato, la verdad que increíble. Aquí amigos, aparte de la estatua del dios del guerrero azteca, mira, mira chuletita, la estatua del guerrero águila, más que guerrero azteca, ok? Lo que sí tenemos por acá, amigos, es el spa y el gym, ok? Aquí es donde tú puedes venir a bañarte cuando no, si te quedas y quieres hacerte el all day pass, ok? Y a la mañana y o aquí donde está el gym y la sauna que básicamente es el mismo espacio, ok? Vienes aquí y te das tu regalarazo. Ya que estamos por acá antes de ir a comer chuletita, vamos a terminar de enseñar esta área que como... Es el corazón principal del hotel, ok? Mira, aquí tiene como que la bar, el bar de la noche, ok? Aquí, o sea, funciona todo el día, pero es más enfocado, toma más vida de noche porque realmente todo el mundo va a estar en la playa y cuando vas a ver la playa de Playacar te das cuenta por qué, amigos? Aquí en la noche ponen como creo DJ Entertainment porque la cosa divertida del hotel es que tiene dos agencias de entretenimiento, ok? Que están por acá, que es una de italianos, que era la misma agencia donde yo trabajaba, amigos? Y también una agencia del hotel directo que la compañía en este caso es mexicana, ok? Me gusta esta foto opportunity, amigos, porque la foto opportunity son estos toques que la gente nos espera y aquí claramente tienen que imaginarlo de noche con la luz neón porque aquí, amigos, estamos llegando a lo que es el área de los teatros, ok? Donde, donde puedes, donde puedes venir a disfrutar, ok? Mira, aquí puede ver literal cómo funciona la división de los teatros, que teatro viva que es el teatro del equipo local que es más internacional y teatro que es bravo, si ve, porque es de los italianos, vamos a ver la diferencia de una vez de los escenarios, ok? Mira, este es el teatro internacional, se ve como teatro de hotel clásico, a mí me hace mucho recuerdo porque yo viví en este ambiente por muchos años, ok? Teatro de los internacionales y vamos a ver teatro de los italianos, parece que nos están haciendo una junta o algo, vamos a ver y básicamente este es el otro, este es el otro teatro, amigos, muy similar, el otro un poquito más fresco, bueno, no sé, creo que este más fresco porque tiene airecito acondicionado, pero entonces, amigos, ya sabes, ya sabes, ya tú sabes, salimos porque no me gusta la iluminación y los lugares cerrados, me dan ansia, así que amigos, estas son tus opciones de entertainment de la noche, así que ya sabes lo que vas a poder disfrutar estando por acá, ahorita vamos al restaurante, comemos, hacemos fondo y a la playita porque el día largo tenemos muchas cosas para enseñarle y de entrada, viva Azteca, nos gusta, te queremos, vamos, 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 vamos Amigos, oye, estamos ya por ir al restaurante porque ya se necesita comida, pero quiero enseñarle que tiene también un game room, ok? que abre de las 3 de la tarde hasta la medianoche, por lo tanto se ve como que tiene un billar, tiene un futbolito, tiene... tiene varias cosas para hacerte un par de... un par de horas de relax, así que ahorita sí, el restaurante a mangia, 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 heyyyyyyyy ya estamos aquí en el área, la chuletita tiene que... tiene que trabajar, así que ¡Chao chuletita! ¡Chao! yo voy a entrar en el point of view y le voy a compartirlo como es el área del restaurante... del restaurante central, va? mira, así es como tú entras aquí en el restaurante, el restaurante buffet, ok? tiene un área de... de terraza, de los dos lados, que claramente es la más... la más cotizada y adentro tiene airecito, así que tú decides estar afuera y... y cocinarte literal o... o estar adentro con el airecito. aquí tenemos el buffet, el buffet siempre gana, la verdad que nada mejor que tener un buen rico buffet, ok? y vamos a ver un poquito de variedad, porque aquí tenemos cerdito, tenemos huevito, aquí tenemos mucho más espacio, mira... y la chulaquiles tenemos aquí, pupita, gamote... me encanta que tienen jugos, ok? agua de sabores, tienen jugos naturales, ok? naturales, ahora... yo creo que sí, aquí tienen tu área para tu uno, es fresco para la chelita si quieres una vez y aquí tiene también otro tipo de aguas, ok? tiene cereales, tiene un poquito de todo la verdad que mira... Tiene como su estación, aquí de panes dulces, las omelettes, amigos, deliciosas, yo siempre soy de omelettes y algo disfruto de los hoteles, son las omelettes, amigos, aquí panes dulces, yogurts varios, zona de más panes, mira, aquí tenemos toda una zona de panes con el horno de donde sale el pan, amigo, fruta, frutica, que nunca falte la frutica, por favor, aquí tenemos otra estación de frescos y tenemos una estación de ensaladitas y condimentaciones, ok, aquí tenemos como un área ya de la comida caliente, ok, vamos a ver aquí, mira, clarita, uff, clarita de huevo, se ven, increíble, aquí tenemos zanahoria al vapor, aquí tenemos calabacita, pumpkin, a todo lo que da, amigos, y berenjena también, uff, mira, la verdad que, la verdad que, se ve todo muy rico, se ve, se ve abundante y se ve sabroso, se ve, se ve interesante, se ve y vamos ahorita a encontrar el lugar y a ver como es la comida, ¿va? listas, chulos, entonces, ya dimos unas cuantas vueltas, la verdad que nos olvidamos de grabar los platos fuertes, amigos, pero, estaba muy rico, estaba muy rico, ¿tú qué te echaste, chuletita? yo me comí un omelette de claras con huevito, champiñones, variedad de quesos, que la verdad no lo puedo evitar, y un poquito de yogur con papaya y granola, que la verdad el yogur estaba delicioso, y ahora... y ahorita tenemos el dulce, yo también me eché mi omelette de clara, porque la verdad que está muy rico, y aquí sí, te la hacen de clara rica, como en todos los hoteles, la verdad que, eso nunca falla, está bien, la verdad que, no hay nada de... glucoso, pero más a lo que más, digo, al final, desayuno que necesita más de huevitos, sazones, sazones, está muy rico, los productos se ven bien, todo está rico, lo único, que sí, me eché un chico, pensando que era Nutella, pero no era, no es Nutella, crema de avellana en sí, pero no toda la crema de avellana son Nutella, yo soy Nutella addicted, amigo, esa es la única cosa que podría decirle yo, pero la verdad que... voy a lanzar una convocatoria, amigos, si están viendo este video, y quieren que hagamos esta dinámica, Don Chule es un Nutella lover, y debo confesarles, que podría mentirle con cualquier cosa, menos con la Nutella, entonces podemos hacer un concurso, para ver si es cierto que es tan Nutella lover, y adivina, a ojos cerrados, que es Nutella y que no, porque de verdad... Ay, hasta puedo olerla, la Nutella, ya puedo olerla, la Nutella, así que... Así que si votan aquí, a que hagamos un video para poner a Don Chule a catar Nutellas, o bueno, crema de avellana, para saber cuál es la Nutella a ojos cerrados, aumentenlo, y lo hago. Hasta podría reconocer cuál es la Nutella italiana, y cuáles son las de otros lugares del mundo, amigos, pero no es de este que estamos aquí hablando en este video, amigos, Entonces, entonces, todo muy chido, cappuccino, todo, a gustilar, amigos, y ahorita terminamos aquí, y vamos hacia la playa, porque es lo que la gente quiere, quiere ver, amigos, así que... Terminamos la Nutella no Nutella, y ya, a descubrir, ahora sí, a caminarlo todo, porque tenemos que bajar toda la comidota, amigos, nos vemos, a recorrer el hotel, ¡Viva Azteca! ¡Viva Azteca! Visto, amigos, ya nos separamos, el tío se va a la playita, porque tenemos que guardar el lugar, porque la playa se ve massiva, ya vamos a tirarnos, y yo quiero solo enseñarles lo que son los otros restaurantes y otra área del hotel. Vamos a empezar nuestro recorrido, y lo hacemos directamente en Point of View, amigos, ok, aquí siempre el lobby que ya hemos visto, o sea, el área de la placita principal, creo que se llama la placita, aquí abajo estás viendo si tiene un nombre, un nombre especial, ok, mira, aquí empieza lo que es como el, como un pasillo que conecta la placita con el área de la playa, allá tenemos el área del bar y habitaciones, dato, el hotel tiene 339 habitaciones, si no me equivoco, amigos, ok, el maya es mucho más grande, creo que es el doble, ok, pero mira, aquí lo que tenemos en esta área, ok, que es el área de donde estaba el restaurante, ok, allá podemos ver lo que es el jardín, ok, de hecho hubiera podido pasar para acá, pero no quería molestar a la gente comiendo, aquí tenemos la entrada oficial del restaurante Buffet, que no tiene un nombre oficial, eh, restaurante Buffet, ok, o igual sí lo tiene, quién sabe, aquí tienen los baños, ok, y aquí tenemos el palco, el palco, a ver, está cerrado también, yo quiero el palco, no, el palco está abierto, se puede ver, mirale, vamos a, vamos a ver qué sucede, aquí está un poquito apagado ahora, pero mira, aquí es el restaurante italiano, el palco, ok, que está incluido en tu, en tu reserva, tiene huéspedes, pero también si te echas el night pass o el all day pass, el que termina a dos de la mañana, vaya, aquí lo ves, lo encuentras, lo puedes disfrutar, la verdad que es increíble, otro restaurante que tienes incluido es el restaurante del lobby, que es el restaurante asiático, ok, bambú, como oriental, va a ver, y otra cosa que aquí podemos encontrar, amigos, aquí podemos encontrar lo que es la boutique, a ver si está abierta, no, yo creo que la boutique va a abrir en un ratito, ahí se está abierto, pero no está abierto en realidad, pero mira, aquí tú tienes, si te falta un regalito, la papita, y esto y el otro, aquí lo encuentras, ok, y está aquí en el lobby, otro restaurante de especialidad que tiene, que tiene acá el, el hotel, es esto que se llama Shul Ha, mi amigo, Shul Ha, ok, aquí restaurante maya, y lo que me gusta de este restaurante, la verdad que es como, es como una terracita, así como una palapa maya, literal, y metida en la selva, mira que bonito que se ve esto, cocina regional, cocina, cocina yucateca, y mira que padre que tiene acá, como, como un área de, como un área de cenote, no, allá está como una piedra maya, o piedad seca, la verdad que, wow, se ve bonito, eh, recordamos, recordamos que en este restaurante no necesita reserva, y no tiene, no tiene, no tiene, no tiene dress code, amigo, que esto está increíble, sobre todo porque la mayoría de los hoteles, especialmente en los restaurantes de especialidad de noche, si te piden un cierto tipo de, de, de vestimenta, pero aquí no, vienes como sea, limpiante que sea vestido, jajaja, ok, que es importante, vamos a ver, aquí donde están todas, todas las habitaciones, ok, mira, se pueden ver hacia atrás, así, como los edificios, me gusta que está como, está como todo medio, medio mezclado, medio escondido, o sea, las habitaciones son tan intrusivas, tú puedes ver, la gente no te ve, no sé, se ve en Chile, se ve como de privacidad, ok, y aquí quiero ver esta área, porque no la había vista, no me había percatado de esta área, amigos, espero que el camino, jajaja, es un poquito, es un poquito así accidentado, pero mira aquí, que padre, aquí podemos venir a hacer un sacrificio o algo, jajaja, y mira que padre, esta piedrota, si parece, parece la piedra del sol, o sea, el calendario azteca, lo que, lo que puedes encontrar en, en la ciudad de México, pero se ve chido, yo me imagino que de noche, esto igual tiene, tiene velita, igual tiene algún tipo de iluminación, está muy padre, allá está el restaurante S. Maya, como les comentaba, amigos, así que, la verdad que son estos lugares que hacen la diferencia, sabe, porque al final el hotel es hotel, los servicios que ofrece, todo lo tienen, comida, bebida, habitaciones, lo que sea, pero lo que te hace la diferencia, luego son lugares como esto, o como este pasillo, mira, este pasillo llama mucho, recuerda mucho todo lo que es la cultura, entre azteca, claramente, acá, ver qué, así es el nombre del hotel, Maya es el otro, aquí estamos azteca, así que, sí, sí se pueden, sí se pueden reconocer como estilos gráficos, muy presente, mira, las griegas, acá, típicas, se pueden ver diseños de los guerreros, ok, mira, este era el arma oficial, no tengo el nombre oficial, pero esta sí estaba hecha, esta era de oxidiana y cortada, brutal, amigos, pero mira qué bonito, y la verdad que me gusta este, como estilo arquitectónico, que recuerda los templos mayas y cosas así, así, no mayas, chuletón, no mayas, somos aztecas, o sea, los templos aztecas, ¿no? Se pueden ver aquí las habitaciones y me gusta esta entrada como, como de templo, como de templo sagrado, mira, uff, qué bonito, se siente hasta mucha energía, hasta por acá, mira, es como, como un cuadrado, mira, se ve bonito, mucha, mucha energía están aquí adentro, mira, allá tiene tu zona exclusiva para fumar, si eres, si eres un adicto, eres un adicto al tabaco, allá está tu zona para fumar, porque recordamos que en la Riviera Maya, en casi todo México, ya en los hoteles, restaurantes, así, no se fuma, amigo, nada legal, ilegal, nada, no se fuma nada, ok, para que tú lo sepas, y mira, aquí vamos regresando, vamos llegando a lo que es el área que todo el mundo quiere, quiere ver, ok, que es el área de la, de la alberca y de la piscina, de la pileta, como tú la quieres amar, depende de donde vienes, amigo, mira, esto está increíble, porque esta es un área maravillosa de hamacas, para venir a descansar, ok, así que, wow, la verdad que tiene, tiene de todo, tiene de todo, amigos, mira, aquí ya llegamos al área como del restaurante, snack bar, vamos a decir, aquí, mira, tenemos área de actividades, tenemos también como puestisito de artesanía, aquí tú te puedes comprar, te puedes comprar tu cerámica, te la pinta como quieres, por ejemplo, no, que es como parte de, de las actividades, mira, aquí tienes, tiene, tiene muchos espacios para que tú te puedas tomar algo, un cafecito, una agüita, o algo así, ok, aquí tenemos un área de snack, que ya se van a empezar a servir en un ratito, chef, bonita tarde, ¿a qué hora empieza el servicio acá? 11 de la mañana, señor, 11 de la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta las 6.20, 6.20, wow, muchas gracias, entonces, amigos, aquí el servicio va empezando a las 11 de la mañana, o sea, en un ratito más, hasta las 6 de la tarde, aquí vienes y tiene pizzas, tiene brochetas, tiene, tiene para echarte tu snack, mira, ya están el lotes, se va a ver, sabroso, al rato regresamos para que te pueda mostrar todo, todo lo que tú te puedas llevar, amigos, ahorita igual me hago un break, aquí a tomar algo, pero mira, le quiero enseñar, uh, mira el área de la alberquita, papá, mira el área de la alberquita, se ve, se ve increíble, wow, la verdad que maravilloso, pero lo que nos espera más es allá atrás, allá, allá está la playita, así que le voy a echar un refresquito y a darle, a seguir dándole, amigos, ¿eh? Gracias, saludos, mis amigos, oye, ya, 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 ya agarramos bebidas, ¿ok? Mira que padre tiene también un miniclub, ya tiene club, club de niños, porque el hotel es súper familiar, recordamos, recordamos esto, ¿eh? Súper familiar, eh, all inclusive, y la clientela, me encanta porque la clientela es súper europea, no está mucho paisano mexicano por acá, la clientela es más, más como se puede decir, alemana, italiana, francesa, belga, todo, de toda Europa, pero mira, mira que padre, aquí el área de la alberquita, para disfrutar aquí, el área más, más bajita, ¿ok? Aquí el área más bajita, donde, donde normalmente están, están los niños, y ahorita vamos a ver cómo es la, la playita, ya se, ya se llenó, ¿eh? El espacio, la verdad, la verdad que sí, lo que te recomendamos, igual, cuando vienes, antes de ir a comer, igual, lánzate a la playa, para agarrarte tu lugar, nosotros, nosotros, esto es lo que hicimos, fuimos a la playita, temprano agarramos lugar, y a ver ahorita si Chuletita logró, logró mantenerlo, ¿ok? Mira, aquí tienes, aquí tienes como un jacuzzi, vamos a decir, como una alberca con burbuja, mira, esa es la vista que tienes de, de toda la área aquí de la alberquita, súper sabrosa, se ve, se ve bien chida, ¿ah? Se ve bien chida, y mira, lo que tú tienes acá, claramente tiene actividades, mira, ah, no, esas no son actividades, esas son todas las propiedades que tiene la compañía en el Caribe o en el mundo, mira, ella tiene México, República Dominicana, Bahamas, y muy pronto, y muy pronto va a llegar en Jamaica, así que mira, si te gusta lo que estás viendo y quiere, y quiere seguir viajando con la marca, ya tiene los datos, ¿ok? Aquí antes de llegar, antes de llegar a la playita, ya tienes otra de refresco, te dice que no te puede llevar, mira, es importante, amigo, no puede llevarte comida en la playita, porque quién sabe, quién sabe, probablemente para dejarla limpia, ¿ok? ¿para qué? Porque, amigos, la playa de, la playa de Playa Car, en este caso del hotel, pero la playa esa, la playa de Playa Car en sí, es enorme, es masiva, es una de las playas mejores que puedes encontrar en la Viera Maya, seguramente por el tamaño, por la extensión, por la belleza del mar, ¿ok? Hoy, hoy nos tocó un poquito, un poquito nublado, nos tocó el clima, honestamente, pero la verdad que se agradece y se disfruta, se agradece y se disfruta que está el fresquito, porque la verdad que, si o no, estaríamos aquí muriéndonos de calor, pero mira, amigos, el reverendo tamaño, el reverendo tamaño que tiene la playa, ¿ok? Por allá se puede ver, al final allá se ven los ferries, de dónde, de dónde salen los barcos, los ferries, vaya redondeo, hacia, hacia Cozumel, Cozumel la tenemos allá enfrente, pero mira el tamaño de la playa, amigo, le tengo que confesar algo, amigos, antes, cuando llegué yo a Playa del Carmen hace 15 años, 20 años, toda la ciudad tenía ese tamaño de playa, mientras ahora, desafortunadamente, todo lo que está pasando el muelle por allá, la verdad que ya no tiene playa, amigos, es muy triste, y aquí atrás, de aquí empieza, termina la ciudad, y de ahí empieza Xcaret, Xpujay, todos estos lugares así, así que, amigos, la verdad que, increíble, ya llegamos a la playita, voy a buscar Xuletita, y seguimos disfrutando, vamos a ver qué hacemos por lunch, cómo son las bebidas, por lo pronto yo me eché una cervecita con Sprite, porque, ya sea, ya sea calor, ya, caminar y hablar, sí está complicadón, pero, amigos, con esta vista maravillosa, mundial de la playa, voy a buscar mi Xuletita, y regresamos, y seguimos disfrutando del Viva Maya, ¡Viva Azteca! ¡No! ¡Viva Azteca! ¡Listo, chulos! ¡Oye! ¡Ya! ¡Llegó la hora del lunch! ¡Ah! ¡Mi Xuletita! ¡Anda! ¡On fire! ¡Trabajando como siempre, amigos! Entonces, no quisimos regresar al restaurante Buffet, que seguramente tendrá un menú adecuado para el lunch, pero seguramente todo el mundo se va a ir al restaurante ahora, y optamos para quedarnos aquí en el área del snack, aquí de la alberquita, mira, estamos literal, literal aquí, Chuletita, estamos aquí enfrentito, está empezando a caer la lluvia, así que, la verdad que fuimos precavidos, porque venimos, porque venimos antes por acá, ya empieza a hacer frijolito, eh, entonces, ¿qué puedes encontrar por acá, amigos? Pues, eh, pues lo clásico que encuentras en todos los snack bar, encuentra pizzas, encuentra papitas, encuentra hamburguesas, encuentras muchas sabrosuras, yo aquí me hice, mira, yo aquí me hice mi plato variado para compartirlo con Chuletita, ok, aquí tenemos quesadillas para mi Chuletita hermosa, luego tenemos la pizza, que para mí, una papita ahorita, un rollo primavera, vamos a ver qué rollo es rollo, ok, y la verdad que es un poquito de guac, porque el guac siempre se hace rico, vamos a ver ahorita cómo es la comida, Chuletita, ¿quieres probar una queca? Prueba, prueba la queca, prueba la queca en vivo y a todo lo que da, porque tú eres una catadora oficial de quecas, tú eres una queca lover, a ver, a ver cómo va, la queca no es gran ciencia, al final es queso con, con tortilla, sí, pero una queca es una queca y eso tiene pollo, ah, tiene pollo, entonces es una queca con pollo, el chef me dijo quesadilla, Chuletita, no, ah, espera el pollito, está rico, una queca con pollo, ¿está rica? Está rica, sí, está rica, está rica, yo quiero una queca queca, pero está bien, claro, ahorita vamos a buscarte una queca queca, voy a probar la pizza también, porque la pizza al final es, sabe lo que es, el snack por tradición y las papas, ¿no? Las papitas, sí, vaya a ser que el snack, pizza, hamburguesa, papa, nunca falla, la pizza está muy rica la masa, la pizza de atún, y la verdad que a mí en persona me gusta más cocida, con la costita más dura, claramente, pero al mismo tiempo comprendo que estamos en un hotel donde necesita sacarlo lo más pronto que se pueda, es un recambio brutal de comida por allá, así que amigos, Chuletita, ya tiene frío, toda la comida que le lo pasamos, para ser un snack que tampoco puede pretender mucho, así que recuerda que esto está siempre incluido, tiene la barra, así que seguimos disfrutando, vamos a ver si nos quedamos por la cena también, Chuletita, que le compartimos, algo que podemos decirle que seguramente nunca te aburre en un hotel así, porque con los dos equipos de entretenimiento que tiene, tiene muchas actividades, como aquagym, actividad de la alberca, tiene actividad de la playa, como el voleibol, tiene los deportes acuáticos, la verdad que si quiere pasarla bien, es siempre un resort, y no un resort fancy, como los de Mayacoba, que muchas veces compartimos, porque allá, entretene no tiene mucho, allá vas a tirarte a la playita, a hacerte fresa, a hacerte el vips, a descansar, a descansar de una forma diferente, a descansar de una forma diferente, pero si tu, tu vacaciones es activa, tu vacaciones de aventura, y quieres hacer muchas actividades, estos son lugares para ti, seguramente, yo debo decir, que un punto súper importante, es si quieres venir a conocer gente, pues obviamente este tipo de hoteles son la onda, porque aquí hay muchísima gente, hay muchísimas personas, entonces obviamente, y la verdad es que, pues sí, al final del día sí, y también otro punto súper importante, es la caminata, o sea, puedes caminar padrísimo por la playa, la verdad es que la playa está increíble, así que si vienen, dense la oportunidad de caminar por la playa, hacia el lado derecho, o hacia el lado izquierdo, vas a conocer más hoteles, vas a ver más lugares, así que, y creo que hay un beneficio de este, con el otro hotel, o sea, también podrían, vamos a averiguar, si con el de paz también, pero normalmente, como les decíamos, ellos tienen otro hotel hermano, que es el Viva Maya, aquí a un ladito, este se supone que es de categoría superior, así que lo que de aquí, son los pedados, pueden irse hacia allá, y caminando por la playa, está riquísimo, caminando por la playa, o puede caminar los desalentos, si quiere, sobre todo también, si quiere ir a cenar de noche, en los desalentos que tienen ellos, los del Maya, no pueden venir por acá, pero, así que, ese es un beneficio, que te ofrece el Viva Azteca, así es, si quiere ser el chingón, tiene que venir en el Azteca, amigos, así que, seguimos comiendo, la verdad que, repetimos, no podemos pretender más, de un snack bar, así que, todo va en línea, con dosis, siempre, masiva, presente, de chela, porque es importante, amigos, seguir disfrutando, del Viva Azteca, que guapa, que guapa, mira lo que me encuentro, el chuletón, que guapa, que guapa, chuletita, no me ha ence, me asustaste, que interrumpiste, mi agusticidad, acá, en el área de amacas, la verdad que, increíble, porque honestamente, ya estaba la hora del atardecer, ya, el sol está cayendo, ya, yo al puercazo, honestamente, sí, después de la comida, de toda la bebida, porque, chuletita seguía pidiendo, chela, gin tonic, y carajillos, y todo, la verdad que brutal, pero, chuletita, tenemos, tenemos para ir a cenar, tenemos para ir a cenar, vamos a, a probar el restaurante, Masha, el restaurante local, así que, déjame que me despapabilo, bebé, y, vamos a probar la comida, del restaurante, típico, Masha, y, consideraciones finales, costos, y todo lo que más necesita, ¿te parece chuletita? vamos, 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 wey, listo, amigos, chulos, ya terminamos nuestra, nuestra experiencia, aquí en el hotel, Viva Azteca, ok, siempre me instale, Viva Maya, ponemos el Maya al lado, hoy estamos en Viva Azteca, amigos, y, en general, cómo fue nuestra experiencia, y, mira, primeramente, la cena, en el restaurante, Maya, yujeteco, estuvo muy rico, la verdad que el lugar, está bonito, la comida, muy típica, regional, ok, y la verdad que padre, que tú tengas, diferentes opciones, para cenar, ok, también está el bambú, como ya dijimos, está el restaurante italiano, que hoy está cerrado, y ya que estaba cerrado, el buffet, hoy tenía la tematica italiana, por ejemplo, esto también, esto también está chido, porque, aunque tú vayas a comer cada día al buffet, sobre todo en la noche, el buffet tiene como, como una tematica, diferente, no, una noche italiana, una noche francesa, en la noche asiática, y esto del otro, así que amigos, ya, consideraciones finales, primeramente, cuánto nos costó, la pulsera del poder, nosotros agarramos, el all day pass, porque aquí tienen, tres tipologías diferentes, ok, tienen day pass, que va desde las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, y te vale 60 dólares, la mitad, para los niños, ok, pues tienen el night pass, desde las 6 de la tarde, hasta las 2 de la mañana, como les dije, esto vale 50 dólares, para que venga, cena, chupe, baile, ve los shows y todo, y luego tienen el all day, que este pulserón dorado, que tenía, que era lo que hicimos nosotros, amigos, el all day, 90 dólares, 90 dólares, más o menos, 1,500 pesos, más o menos, desde las 9 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, la verdad, que está brutal, recordamos, que si hace esta opción, puede bañarse en el gym, o en el spa, en general, la verdad, que el hotel, está muy, muy bonito, recordamos, de base, que es un hotel, cuatro estrellas, ok, así que, tiene todos los servicios, que necesita, la comida, está muy rica, en la mayoría, de las cosas, ciertas cosas, van a gustos, honestamente, pero, overall, en general, muy rico, tiene restaurante, restaurante de especialidades, tienes, también el snack bar, las bebidas, no son, las marcas oficiales, ok, puedes, tener marcas, más premium, si haces, como el upgrade, cuando llegas aquí, por la bebida, premium, pero la verdad, que la cerveza, es rica, los cocteles, están muy ricos, igual, yo me eché un carajillo, que aunque no tenía, licor 43, lo que era, el sustituto, era, igual de rico, o hasta más, así que, por lo que, su categoría, el hotel, está increíble, hasta demasiado, hasta, unas cuatro estrellas, de ultra lujo, lo podría decir, yo, considerando esto, que es un cuatro estrellas, para ti, que vienes de vacaciones, hasta, a este destino, amigos, la verdad, que es una bonita, opción, para poder pasar, un día, diferente, primeramente, dentro, Playa Car, que es un fraccionalmente, exclusivo, y, segundamente, en la playa, de Playa Car, que ya vieron, que es la playa, más, más increíble, y bonita, de toda la ciudad, ya por extensión, por todo, así que, tú necesitarás, amigo, este año, van a venir, muchísimo, más, hoteles, de Day Pass, porque, ya tenemos, una lista increíble, muchos, de ustedes, nos preguntaron, en el primer video, de Los Ancora, de Turquía, varios otros hoteles, más, así que, este año, le vamos a dar, dentro, duramente, mente, toda esta serie, así que, gracias, por haber estado, con nosotros, hasta este último momento, ya que estás aquí, dale like, pica la campanita, comenta, comenta, hacia abajo, cuál es, tu, pensamiento, cuál es tu opinión, sobre este hotel, si ya, estuviste, acá, de vacaciones, como fue tu experiencia, por favor, déjalo, hacia abajo, para que, podamos saber, lo que es, su punto de vista, también, amigos, y nada, Chuletita, está atrás, dando de comer, a los, a los gatitos, que encontramos, porque si tienen, muchísimos, animalitos, aquí la propiedad, afuera de esto, ya hay tiempo de irnos, no podemos quedarnos, hasta las 2 de la mañana, porque, tenemos que salir, salió un pendiente, en la casita, amigos, pero, si tú vienes, quedate hasta el final, vas a ver el show, en el teatro, viene a bailarla, y seguro, vienes a pasarla, increíble, así que, chulo, muchas gracias, nos vemos pronto, en un par de días, con un nuevo video más, chao chulo, viva Azteca, viva Azteca, viva Azteca, por favor, con un nuevo video, Gracias.